Este es por ejemplo otra especie, este es el cacique candela Más de igual que están en el caballo con esta ave, hay varios caballeros, hay varios caballeros, esta ave tiene aquí la cooperativa, aquí varios individuos alimentan a los pollores que les tienen Estos pollores ya están para servir el nido, y aquí vamos a preguntar cómo son de pollosos fuera, para pedir el alimento, y ese cuidado parental generalmente va también fuera de que las aves salen del nido, las aves estén del nido, tienen una capacidad de volumen reducida y necesitan que todavía las sigan alimentando durante mucho más tiempo, entonces ese proceso de alimentación y de sacar una materia realmente va mucho más allá de la salida del nido, es la misma especie, en vez de lo que es diadmática, porque hay varios individuos instalados a ver, de la policía del nido de los pollores, los pollores acababan de servir esta higiene, los pollores 14, en vez de los pollores, en vez de los pollores 14, perciben un pórtico, pero de los pollores 14, y el apóstico 15, por en vez de lo que hay, Gracias.